Mis bellos amigos y amigas, bienvenidos a Marshalls. Andamos aquí ahorita y ¿qué creen? Que les digo que nos están empujando los meses súper rápido. Ya se llenó todo de las cosas del Día de San Valentín. Vean nada más, tienen los corazones aquí por $20 dólares. Estos pequeñitos en $6 dólares. Estos son como de, no quiero decir de metal, como de lámina en $8 dólares. Y vean estos, como de flores en $15 dólares. Como que ni cabe aquí. Está bien llenito. Esta me encanta. Si no celebran este día, mis amigas, de todas maneras hay cosas bonitas que se pueden comprar. $25 dólares por este. Y aquí tenemos este con dorado. Y no está nada de pesados, pensé que iba a estar más pesado de eso. Este es de $13 dólares. $6 por estos. Ah, no, este es el de $6. Que es solamente un corazoncito. Este viene siendo de $9 dólares. Dice, el amor es lo que hace una familia. Este ni siquiera tiene el precio. Parece que dice que es de $7 dólares. ¡Ay! Pensaba que era la maceta nada más. $8 por esta. Esta está hermosa. Me gusta. Como cuelga. Dice que es de $10 dólares. A ver. Love. Así por solamente $6 dólares. Y los corazones de esos para colgarse. De solamente $15. ¿Qué hacen ustedes para este día, mis amigas? Aquí están otros en $13. Aquí en la parte trasera tienen de diferentes arreglos. Este me encanta por lo rosadito que tiene $17 dólares por él. Parece que... No, el otro no tenía verde, ¿verdad? $17 por ese. Este grande, vean la diferencia de uno al otro. Este es de $25 dólares. $30 por este. Este también está muy bonito. en $30 dólares. Me encanta todo lo que tiene. Vean las plantitas que tienen aquí. $6 por esta. $10. Esta dice Jets en $6. Esta también está muy, pero muy hermosa. $10 dólares por ella. A este pajarito. Así me gusta. Ay, pero este pajarito sí que está pesado. Es un pajarito panzoncito. $13 dólares por él. Y allá veo un duendecillo que se ha quedado desde las cosas de otoño. Ya me imagino que va a estar rebajada. Esta es de $10 dólares. Vean qué hermosura. $13 por los girasoles. Y $15 por estas. Vean esta qué bonita en $17. Como que está en un tronquito. Vean qué hermosa. Está bellísima. Y les digo que todavía ni sacan lo de Navidad. Y ya está llenísimo de todo esto. Vean todo lo del Día de San Valentín. Híjole. $17 dólares. Dice la niña. Ay, nos están empujando mucho. Le digo, sí. Es muy rápido lo que lo van sacando. $17 por esta otra troquita. Pero bueno, tiene una ventaja. Que si quieren comprar algo, les va a llegar a buen tiempo. $17 por esta. Todas estas son throws para tener en el sofá. Para taparnos porque somos bien friolentas. $17 dólares. Esta otra, que es así, también en $17. Esta peludita está muy bonita. En $17 también. Vean esta de mariquitas. En $17. Creo que todas son de $17. Esta en $17. Andamos aquí en los maquillajes. Vean, tienen labiales en paquete de dos. Estos son mate de la marca Ellen Tracy. En $4 dólares. Y luego tienen estos otros. Que también son mate. En $4 dólares. Vean esos colores tan hermosos. Bien pigmentados. Este anaranjadito me gustó. Otros aquí. Igual mate. Por el mismo precio. Vean nada más. Qué hermosuras. ¿Qué son estos brillitos humectantes? Ok, son humectantes. Pero tienen color. $5 dólares por estos. Los tienen en este color. O más bien en esta cajita. Y luego también esta. De $5 dólares todos. Igual estos de $8 dólares. Beauty Concepts. El delineador y el brillo. En solamente $4. Estos son naturales. En $6 dólares. Sombritas de MAC Studios. En $4 dólares. Tiene todos esos colores. Me encanta aquí donde podemos mirar los colores. Súper cerca. Beauty Concepts. Son nudes. En $4 dólares. Otro de Ellen Tracy. Tienen bastantes aquí. Estos mis amigas. Son en solamente $4 dólares. Tienen esos también. Me imagino que van a ser el mismo precio. ¿Cómo lo colgamos? A ver. Blush. No se le alcanza a mirar el precio. Tiene highlighter. Y tiene bronceador. Para las pestañas. En solamente $4 dólares. Me encanta la sección de maquillajes. Este año mis amigas. No mire que trajeran MAC. Y si trajeron. Se lo llevaron luego luego. En las brochitas. En $6 dólares. $5 por esta. Esta para un regalito. En $5. $7 dólares por esa. Trimmer. Para el cabello facial. O el vello facial. En $4 dólares. Oigan nada más mi cabello facial. Estas son de. En mate. La marca CESA. Glamour. Y es de $5 dólares. Stickers para las uñas. Estos mis amigas. Le encantan a mi niña. $5 dólares por estos. En rosadito. Que también son de $5 dólares. Tienen todos estos colores. Les digo que estos se los pone uno. Súper fácil. Y duran bastante. Los colores para las uñas. Esta marca también muy buena. En $5 dólares. Y yo siempre con mi rosadito. ¿Verdad? Por andar cocinando. Me rebané la uña ahí. Y no me la he arreglado. Vean qué bellos los colores. Parece que todos son de. Estes de $4 dólares. Pero a mí me gusta esta marca. Que es la OP. Seca bastante rápido. Por eso es que me gusta. China Glaze. También es muy buena marca. En $4 dólares. Vean aquí tienen el paquete. De solamente $8 dólares. Trae el brillo. Y el color. Me gusta ese color. Pero no sé si me quedará. Para mis manos. Parece que todos estos son iguales. En pequeñito. Aquí tienen unos en rojo. Y son de $8 dólares. Llegamos a la sección de pijamas. Vean aquí tienen esta batita. Y es de $20 dólares. Esta también. Me imagino que va a ser el mismo precio. $20 dólares por ella. A ver. Jayce Fuentes luego saca todas sus cositas con corazones. $13 dólares por este. Y $13 dólares por esa. Esta es súper calientita. Y es de $17 dólares. De la marca Chahari. En $13 dólares. Esta mis amigas trae su chorecito y blusita. Creo que va a ser como de $17. Ah no. Esta es de $15 dólares. Es que mira esta que dice que es de $17. Pero esta trae pantalón. Esta es una batita. Nada más el camisón en $13 dólares. Y este sin mangas. $17 dólares por esta. Es así. El pantalón como que queda arriba del tobillo. $10 dólares. $10 dólares. Ok. Llegamos a la sección de vestidos. Aquí tienen esta hermosura. Que le gustó a mi nena. Pero pues está muy chiquita todavía. Ya para que le quede. $17 dólares esta. Este parece que es un extra pequeño. Vamos a retirar la cámara para que lo puedan mirar todo de un jalón. $20 dólares por él. Qué bonito, ¿verdad? Así son los diseñitos. Parece que tienen todos negros. Como este. Que es de $20 dólares. Esta es una blusita en $17 de Benz Camuro. Estos ya medios veranientos. En $14 dólares. Este es de manga larga. Vean la manguita como es. Tiene elástico de la orilla. Solamente $20 dólares. Está este otro de manga corta. En $20 dólares también. Y este último que está aquí. De $20 dólares también. Mis amigas. Este queda abajito de la rodilla. Qué bonitos, ¿verdad? Y nada más qué bellezas. Mis amigas. Las quería llevar a las bolsas. Pero ¿qué creen? Tienen una hilerita de bolsas. Es todo lo que hay. Increíble. Nunca había mirado tan poca bolsa aquí en esta tienda. Así que ganamos para los zapatos. Ya empezamos con estos lilitas de la marca Adidas. $50 dólares. Estos son en tamaño 1. Creo que ahorita en ese tamaño andamos. Blowfish. Todos blancos en tamaño 8. Hermosos también. Unas botas en $40 dólares. O botines. Estos son anaranjaditos. Vean nada más qué color. Y la marca es Zoro. chanclitas de la marca Puma. Chanclitas de $17 dólares. $20 dólares por estos. Y la marca es Tony Bahama. que son estos Skechers sin cinta en tamaño 8. Que son así. Y son de $40 dólares. Estas chanclitas de la marca Puma. Vean nada más. Estas chanclitas están pero bien hechas. Se me figuran como las chanclitas que usan en las películas de los japoneses. Así como altitas. Estas son de $20 dólares. Hay una película que se llama Geisha. Y usan así zapatitos medios curiosos como estos. A ver. Estos son de la marca GBG. Y el precio lo va a tener acá. Este. $30 dólares. Amarillos de la marca Calvin. Son taconcitos en tamaño 8. De $30 dólares. Es así. Estos mis amigas en tamaño 8. De la marca Halstead. Solo $30 dólares. Rosadito. Guess. Guarachitos flat. En $25 dólares. Es así. Y el honguito de lado es así. Tienen bastantes. Y mucho guarachito. $25 dólares por Italian Shoemaker. Y aquí de este lado tienen los tamaños pequeños. En tamaño 6. Sketchers. $45 dólares. New Balance. Estos están un poquito diferentes. Ven el color que hermoso. Son de $35 dólares. Estos ya los hemos mirado en otras ocasiones. Son de la marca Guess. En $20. BCBG. En $30 dólares. Aquí hay unos calientitos. De esta marca. En $25 dólares. A ver. Estos que parecen cebras. Son de la marca Mark Fisher. Y el precio de ellos. Creo que sí lo tenía este otro. $30 dólares por este. Otro Sketchers. En tamaño 6. Ah, no. Estos son tamaño... No, sí. Son tamaño 6. Sin cinta. Estos son de $45 dólares. Tom's. Pero vean. Estos son guarachitos. En $25 dólares. ¿Qué diferentes? Sketchers todos blancos. $50 dólares por estos. Estos de seguro que los puede vender uno a la lavadora. Estos de Nude. De Nine West. De $30 dólares. Suenan así. Muy bonitos. Muy, pero muy bonitos. Pero ya que a todas nos gusta todo. Ya me han dicho en otros comentarios y videos que les encanta todo. North Face. Muy buena marca, mis amigas. En $60 dólares. A ver. Quiero ver los dos juntos. Estos son así. New Balance. Que casi son como estos que miramos. Estos son de $60 dólares. Qué bonitos. Qué colores tan diferentes. Mis amigas. Y como pueden ver. Cualquier cosita de Navidad. Se acabó. Súper rápido que estuvo esto. $15 dólares por este chalequito. Ya nada más miramos estos y nos vamos. ¿Ok? $17 dólares por este. Me imagino que este va a ser del mismo precio de $17 dólares. Y sí lo es. Vean acá. Miré algo de la marca Michael Kors. Este es así. ¿Cómo? Así lo pueden mirar mejor. De $50 dólares. Está bonito. Y este negro de $25 dólares. Súper, súper largo. Bueno, mis amigas. Aquí las dejo. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Nos miramos hasta la próxima. Un abrazo a todas. Adiós. 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 ¡Suscríbete!